Por la salud de todas y todos, quédate en casa. En verificovid.mx te ayudamos a vacunarte contra la desinformación. Esta es la nota número 21. Hoy es viernes 3 de abril. Estos son los hechos sobre el coronavirus. De las 50 personas que fallecieron en México por COVID-19, hasta el 2 de abril, 30 tenían 55 años o más. Aunque la mayoría de personas contagiadas en el país tienen entre 25 y 44 años de edad, estas cifras muestran la necesidad de cuidar a las personas de mediana edad y adultas mayores durante la epidemia. ¿Podría la vacuna contra la tuberculosis ser parte de la cura para la COVID-19? Hay algunos estudios que indican que en los países donde se aplicó de forma universal y sistemática la vacuna de la tuberculosis, BSG, han sido menos afectados que aquellos en los que no. Australia y Holanda están llevando a cabo estudios para probar su efectividad como protección ante el coronavirus, pero los primeros resultados se verán a inicios de 2021. Si estás buscando información sobre el coronavirus, revisa siempre que los sitios en internet que visitas inicien con las letras HTTPS. ¿Encontraste una app que promete información sobre la enfermedad? Evita instalarla o compartirla si desconoces su origen. ¡Vacunate contra la desinformación! Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram con arroba covidmx y en verificovid.mx para mantenerte actualizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!